El objetivo general de este proyecto es sensibilizar a la población de Palma sobre la realidad y potencialidad de Mali y más concretamente del municipio de Gidia. En definitiva, los electores de los gestores de la cooperación no son los ciudadanos de Mali que viven en calles o que viven en Gidian, son los que están en las ONGs de Palma, de Mallorca o de Baleares. Hemos realizado unos proyectos de cooperación y para ello nos hemos traído aquí dos personas de Mali, una concretamente de Mali propiamente dicho y la otra del lugar donde se están realizando los proyectos. Con las mesas redondas, con los coloquios que estamos teniendo con estas dos personas y la exposición que tenemos, pues pensamos que se va a poder conocer con bastante precisión y rigor los proyectos que estamos realizando para ese conocimiento de un mayor conocimiento en sí de la realidad de Mali como tal país y de Gidian como tal municipio. La feina que se va a fer en aquesta prospecció era, per tant, descobrir quines eren les necessitats prioritaris i se va a veure que hi havia tres necessitats fonamentals i tot amb el que coincidia. Precisament se van descobrir que hi havia la necessitat de tot el que és la seguretat alimentària, que és l'agricultura, que és la qüestió de l'aigua, relliu, aigua potable, etc. La segona qüestió era la qüestió de l'educació. Aquest dia ens han explicat la dificultat que tenen de la qualitat i la manca d'infraestructures, la qualitat de l'ensenyament, etc. I el tercer punt és la qüestió de la salut. Hi ha dos centres de salut i dues maternitats dins d'aquest municipi i tenen molt poca dotació, tenen molt poc personal i per tant és necessari per tenir una població sana. Gràcies.